Con la conferencia Expectativa del Mercado de Vehículos Comerciales en México. Muchas gracias, Jorge. Adelante con tu conferencia. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto saludarte por este día. Muchas gracias, Jorge. Buen día a todos. Es un gusto estar por acá. Y antes que nada, quisiera agradecer a la Impact y a su Consejo Directivo por esta invitación. Y pues, sin más, entrémosle en materia. Mi nombre, como dice Alejandro, es Jorge Martínez Madero. Soy el actual presidente del Comité de Camiones de AMDA. En el comité participamos de manera colegiada con mi compañera Charín Régules de Kenworth, así como Alejandro Gómez de Freightliner y un servidor representando a International Navistar. Hemos venido trabajando muy de cerca en los últimos años y hemos venido armando una agenda de interés para el sector. El día de hoy les voy a presentar cómo vemos el mercado nosotros, cuáles son las oportunidades del mercado y, por lo tanto, cuál es la agenda de AMDA, Comité de Camiones, en torno al desarrollo de esta serie de oportunidades. En primera instancia, entraré al detalle de la evolución del mercado, el potencial que vemos y las oportunidades. Y en segunda instancia, entraré a los detalles del programa de trabajo que estamos trabajando desde AMDA. El mercado en México, desde su pico en el 2007, de casi 52 mil unidades, ha tenido una serie de subidas y bajadas, o más bien bajadas y subidas. El pico de 52 mil unidades, no se ha repetido casi ya en 15 años. Entonces, si ustedes pueden ver, la caída del 2009 después de la crisis de Lehman Brothers, una recuperación casi a llegar a los 40, otro ajuste a la baja en el 2014, y luego otra vez una subida y se estabilizó en torno a los 40 mil unidades. Llegó el COVID, se desploma el mercado 33% en el 2019, pero en el 2020. Y en el 2021, hemos recuperado casi 20% contra año anterior. Esta cifra que estimamos en AMDA de 32 mil unidades es como vemos en cierre de este año. Para 2022, las cifras preliminares, en un escenario base, están en torno a las 35 mil unidades. Es decir, un crecimiento de 10% contra lo que vemos en cierre del 2021. Entonces, si ustedes ven, aún al 2022, estamos casi 5 mil unidades menos que la prepandemia del 2019. Que el 2019 está aún todavía 12 mil unidades contra el 2007 del pico. Y si ustedes se preguntan, oye, en un mercado donde el transporte, el PIB del transporte crece arriba del PIB del mercado, el PIB nacional, es un dato muy curioso. Es decir, bueno, ¿cómo es posible que el PIB del transporte suba? Sin embargo, las unidades que se comercializan, las unidades nuevas que se comercializan, aún no regresan ni cerca de una prepandemia y aún más lejos del pico histórico. Ahora bien, con estudios comparativos contra otros mercados, los análisis nos dicen que el mercado mexicano, en base a su PIB, a su población, deberían dar alrededor de 60 mil unidades. Es decir, el potencial del mercado mexicano es el doble de lo que vamos a cerrar el 2021. Y entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué obstáculos, qué oportunidades vemos para lograr el potencial? El primer dato muy conocido por todos es la antigüedad del parque vehicular. Según nuestros datos, al 2020, la antigüedad promedio es de 18.4 años. Y el dato que impresiona es que el 37% del parque vehicular tiene más de 20 años. Imagínense ustedes, más de 20 años, casi el 40% de todo el parque vehicular en nuestro país. Por un lado, está el hombre camión, que mucho se ha hablado y se discutió muchísimo en el foro de vehículos pesados que tuvimos a inicio de este año, con todas las cámaras que representan al transporte. Y todas coincidieron que ahí hay una falta de financiamiento y de apoyos para el sector del hombre camión. Lo mismo sucede con las micro y pequeñas empresas que están un tamaño arriba que el hombre camión. También hay problemas de financiamiento y de acceso a apoyos. Sin duda, el país va avanzando, pero también, por otro lado, tenemos una importación de unidades usadas de Estados Unidos que también hacen que ese parque crezca en su antigüedad. Y nosotros vemos que una de las oportunidades más grandes, más importantes a atacar es en el mercado secundario, es decir, en la transición del primer dueño al segundo dueño. Y ahorita voy a profundizar más en eso. Como comentaba, la importación desmedida que viene de Estados Unidos, por el lado de los autos ligeros, se ha logrado frenar este tipo de importaciones. Sin embargo, en el sector de pesados está abierta la frontera y eso va en deterioro de la industria nacional. Sin duda, la regulación, a veces complicada, con contradicciones entre la parte federal, la estatal y la municipal, tampoco ayudan. Y aquí creo que también hay una oportunidad de trabajar en conjunto, en base cero, para ver cómo podemos desarrollar una regulación un poco más ágil y transparente para todos. Y también las ya muy mencionadas normas ambientales, plazos y dimensiones, la carta de aporte y un largo etcétera que se ha estado comentando en este encuentro. Nosotros, como Comité de Camiones, vemos estas oportunidades y hemos creado una agenda que, por un lado, abona y busca apoyar a sus afiliados. Al día de hoy, la AMDA cuenta aproximadamente con 200 afiliados, con 200 distribuidores de camiones, de un total más o menos de 400. Es decir, falta que se incorporen más distribuidores. Y aquí aprovecho el foro para decir, están todos bienvenidos. Incorpórense a trabajar en nuestro comité en pro del sector. Soy un convencido que debemos ser ciudadanos del sector y no nada más meros habitantes que no hacen algo en pro del sector. Trabajando juntos se logra mucho más. Y nuestro enfoque es 100% de desarrollo positivo de la economía y de todo el eslabón del transporte. Nuestro programa de trabajo tiene cinco ejes. El primero es la información. México es un país que está rezagado en su generación de información. Hoy, gracias a los esfuerzos en conjunto con la AMPAC, tenemos ya un dato del INEGI que nos ayuda a tener un pulso de cómo vamos. Sin embargo, falta profundizar para desagregar la información y tener mucho más detalle, por ejemplo, en el ámbito estatal, pero inclusive por producto. Entonces, aquí seguiremos trabajando para profundizar en la parte informativa de la estadística de la venta de unidades nuevas. Por otro lado, hemos hecho una alianza con la MIS y el SESBI para desarrollar un sistema que nos ayuda a validar justamente la información del mercado secundario, el BIN Plus. Y está disponible para que todos lo usen. También se ha trabajado muchísimo en la factura AMDA, que le da seguridad y certeza al que compra un camión, tanto en primera o como segunda mano, o tercera mano. Y la factura AMDA es muy potente también para generar información del sector. Y estamos trabajando en ella. Por último, también hemos desarrollado una alianza con G20, donde G20, en nuestro foro pasado, publicó la primera lista de referencia de los datos operativos de las agencias distribuidoras de camiones. Lo cual le permite también al distribuidor tener una referencia de cómo debe ser su absorción de venta, de postventa, de usados, de nuevos, etcétera. Porque un eslabón sano en la distribución es un eslabón que ayuda a facilitar que este sector siga creciendo. En los trámites hemos estrechado lazos con la Secretaría de Comunicación y Transportes para facilitar el proceso de placas. Ahí cuentan con nosotros en lo que podamos ayudar. Ya se hacen en los autos, en ciertos estados, donde el distribuidor es el que genera la placa. Ahí estamos buscando apoyar a la Secretaría para agilizar este proyecto de placas, que hoy sigue siendo un problema. No nos hagamos bolas. Hoy hay clientes que tienen camiones parados por falta de placa. Están pagados, tienen su remolque, tienen un operador, pero está parado el camión por falta de placas. Igualmente, se ha trabajado muchísimo en formalizar los procesos de prevención del lavado de dinero. Y la AMBA ha sido muy, muy apoyadora de la red. Porque créanme, créanme, que si la carta aporte les mete ruido a los transportistas, le daba dinero. Es un tema gigante para un distribuidor. Una falta de cumplimiento según los alineamientos puede causar la quiebra del distribuidor. Es súper importante esto. Y la AMBA ha hecho un trabajo magnífico para apoyar y sobre todo certificar a todas las agencias. En la regulación, no quiero ahondar, pero está claro que no se puede vivir con una norma ambiental y con una disponibilidad de diésel que no cuadra con la norma. Y eso, obviamente, con las nuevas reformas energéticas, pues lo único que hace es empeorar el escenario. Porque claramente un sector estatal ineficiente no está ayudando a que vayamos a una industria más limpia. En el mercado secundario, donde está el corazón de nuestro trabajo, tenemos que vincularnos con gobierno, banca de desarrollo, instituciones de crédito para buscar ese programa de renovación. Se han hecho programas anteriores, los cuales han sido muy viciados, mal implementados. Tenemos que trabajar en ese cambio del dueño uno al dueño dos. Al día de hoy, realmente, si ustedes analizan, el primer dueño está renovando mucho más rápido su flota. Antes se le acababa el camión. Ahorita lo renuevan a los cinco años a más tardar. Y entonces es un camión más caro que quiere pasar a las manos del segundo dueño. Pero el segundo dueño resulta que le cobran una tasa más alta, un enganche más alto, un plazo a veces más corto y un seguro más caro. De tal forma que a veces sale literalmente el mismo precio mensual comprar un nuevo que un usado. Si no logramos mejorar esta transición del dueño uno al dueño dos, el mercado no va a crecer. Créanme, es una gran, yo te diría, cuello de botella para el sector. Y si pasa más rápido el dueño uno al dueño dos, también va a pasar más rápido el dueño tres. Y de tal manera que podamos acortar la antigüedad de los 18 años que ya comenté promedio y eliminar toda esa flota arriba de 20 años. La única manera es que esta transición suceda más rápido y tenemos que buscar juntos en este sector una manera para realmente activar esta transición. Con valores de referencia, con lo del BIM Plus, con el tema de plataformas, pero en realidad es un tema de vinculación con las financieras de marca, con las financieras externas, con el gobierno. En fin, ahí creo que está realmente el corazón de nuestro trabajo. Y ahorita que les comentaré el próximo foro que tendremos, ese será el enfoque del foro. Buscar, atraer a los actores principales del mercado para ver soluciones juntos de cómo podemos mejorar esa transición. Y por último, nuestro DNA como distribuidores es justamente articular las soluciones finales entre las plantas, las financieras, las aseguradoras y todos nuestros clientes. Ese eslabón que hace que las cosas sucedan. Estamos acostumbrados a resolver esos problemas, a llenar esa área gris y a buscar cómo sí. Y estamos con toda la actitud, con toda la disponibilidad para colaborar con todas las cámaras y todo el sector en pro del desarrollo del mercado. Termino solamente por invitarlos al próximo foro, que será durante febrero. Va a ser antes que la Expo Transporte. Y ese próximo foro, como insisto, se convocará igual de manera virtual, lo más probable, para hablar del tema del mercado secundario, principalmente. Y por último, también tendremos una sesión del comité con todos los afiliados en el marco del Expo Transporte. Será puerta cerrada una junta de trabajo interna para seguir trabajando juntos en todo el sector.